hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo tutorial de innovanea hoy vamos a agregarle estilo a nuestros textos que implementamos dentro de html5 recuerden que esta etiqueta p que utilizamos para sumar texto a nuestra página web todavía no le habíamos agregado algún tipo de estilo así que vamos a aprender primero que nada cómo poder agregarle por ejemplo un column count que sería dividir en dos partes por ejemplo nuestro texto así como vemos en clase como ven nos va a dividir el texto en dos partes pero que no va a estar del todo alineado para eso vamos a utilizar algo que es muy importante y que siempre es necesario un texto online justificado para que todo el texto esté en la misma estructura y se lea del todo ordenado recuerden que el column count lo pueden utilizar ya sea de 3 4 5 6 columnas las que crean necesarias y digamos donde se lea de la mejor manera además de este column count podemos agregarle un column rule por ejemplo black solid de 3 píxeles muy bien como ven se nos va a generar una línea entre estos dos textos que en realidad es uno pero que nos genera una pequeña división además podemos agregar un column rule color que puede ser de color red por ejemplo y que directamente nos cambia esa línea de intersección entre el texto a un color específico que ustedes elijan ya sea por el nombre del color o por el código de html que ustedes elijan además podemos utilizar un column rule style que por ejemplo vamos a utilizar a dashed muy bien que es lo que hace esto directamente nos va a generar una línea punteada en esta intersección que teníamos en el texto la línea va a ser punteada si quieren pueden probar los distintos estilos que tiene por ejemplo dote también está bueno porque es una línea un poco más fina que la anterior y es una línea un poco más punteada ya no con tantas líneas sino que es más punteada muy bien de acuerdo a esto podemos alinear directamente nuestro texto y por ejemplo generar ya una estructura un poco más interesante además de estas y estos estilos que le podemos agregar al párrafo vamos a agregarle un estilo a nuestra imagen por ejemplo lo que es figure para poder alinearlo por ejemplo en el medio vamos a poner un text aline van a ver qué es lo que pasa que directamente no va a pasar nada porque porque mayormente si es que no se les mueve directamente la imagen a veces van a tener que utilizar margen auto para que y automáticamente nos genere un margen automático en la imagen y aline todo siempre en el medio en el centro ahora tenemos este problema quizás a veces puedan tener una imagen o ya sea un artículo o section muy junto a otro por ejemplo acá yo tengo la imagen muy cerca a mi texto que esto sería una p y esto sería un figure como para separarlo por ejemplo yo puedo poner acá un padding top por ejemplo top sería la parte de arriba botón la de abajo left izquierda right derecha de más o menos 40 píxeles lo que va a pasar es que mi imagen para ver que se separa de lo que es el texto va a poner un padding acá arriba no se ve pero hay un padding acá arriba y un rectángulo acá que separa lo que es el contenido de arriba con lo mismo por ejemplo vamos a hacerlo también de la parte de abajo vas a poner un padding bottom muy bien de vamos a utilizar lo mismo 40 píxeles lo que va a pasar ahora es que por ejemplo nos va a separar el título este que tenemos debajo de nuestra imagen y ya generar una estructura más definida lo interesante de esto es que el todo el contenido que nosotros vayamos a subir en la página web no esté todo junto no esté todo aplastado siempre tratemos de respetar un poco los espacios tratemos de dividir todo esto en lo posible si quieren no lo pueden dividir es siempre de acuerdo al estilo y el diseño que ustedes vayan a generar pero traten de que haya lugar para respirar en cada una de las etiquetas y que todo se vea lo suficientemente ordenado y no tan junto como por ejemplo puede ser esto así que bueno eso en cuanto a los estilos que le podemos agregar a nuestra página como retoque bueno espero que les haya gustado y nos vemos en clase